Hola que tal a todos mi nombre es Mireia, en este vídeo te voy a estar compartiendo varios remedios caseros para aclarar tu cabello rapidito, fácil, con productos que ya tienes en casa ¿Quieres ver cómo aclarar tu cabello en casa? Quédate viendo este vídeo Quiero compartirlas contigo porque sé que tú ya quieres deshacerte de ese cabello ya sea cabello rojo, cabello azul, cabello morado ¿Quieres aclarar tu cabello? ¿Quieres regresar al color de tu cabello natural? o por lo menos algo cerca a tu cabello natural porque el cabello natural no vas a llegar a ese color exacto por ejemplo el mío, lo del cuero cabelludo que es mi cabello natural y ya lo demás, lo que ven más claro fue que me fui aclarando con el tiempo antes de empezar con el vídeo quiero advertirles que no soy profesional, no soy estilista no estudié para esto, todo lo que yo les estoy compartiendo son experiencias por las que yo he pasado con los diferentes tintes que he tenido en mi cabello quiero hablarles un poquito de mi cabello, mi cabello era rojo, rojo, rojo bueno no rojo anaranjado, pero para mí si era un rojo intenso el color era Chroma Sangría, era de L'Oreal Paris este tinte lo compré en la tienda de Sally's Beauty Supply ya tenía mucho tiempo queriéndome pintar mi cabello rojo y si lo tuve por un tiempo, me lo pinté en agosto creo que fue como el 31 de agosto y lo tuve rojo por 4 meses, wow, fue por poco tiempo pero sentí como que fue para siempre me gustó cuando recién me lo pinté y cuando me hice retoque también pero ya después ya no me estaba gustando porque creo mi cabello crece muy rápido cada 2 semanas me tenía que hacer un retoque y yo no quería estarme pintando el cabello tan seguido así que lo que yo hice dejé que creciera yo sentí que no se miraba tan mal que la última vez que me hice el retoque de mi cabello fue la primera semana de diciembre y de allí dije ya no más ya no me voy a pintar mi cabello voy a dejar que crezca que se vaya quitando el color rojo de una forma natural así que yo empecé a usar estos remedios caseros que les voy a estar compartiendo empecé por usar el Head & Shoulders que es el shampoo anti caspa pueden usar cualquier otro shampoo que sea anti caspa pero ese es el que a mí me gusta porque no solamente es shampoo sino que también es enjuague en uno así que me gusta usar ese este lo usé por bastante tiempo uno de los mejores métodos es usar shampoo anti caspa y bicarbonato de sodio lo vas a mezclar por partes iguales y todo depende de que tan largo esté tu cabello y no te preocupes si mezclas un poquito más de uno de los dos ingredientes no hay ningún problema el bicarbonato de sodio no te va a blanquear el cabello pero te lo va a ir aclarando con el tiempo especialmente si lo usas de 4 a 5 veces si no tienes bicarbonato de sodio no te preocupes solo usa el shampoo anti caspa aunque los resultados no serán los mismos pero el shampoo te ayudará en un tiempo prolongado como lo usé yo mezclas estos dos ingredientes y tal vez me van a preguntar Mireia pero cuanto tengo que usar puedes usar con que sea partes iguales ya sea una cucharada de bicarbonato de sodio una cucharada de shampoo anti caspa los mezclas y luego te lo vas a aplicar en tu cabello te lo vas a dejar por media hora también te lo puedes aplicar dentro del baño antes de bañarte pero a mí me gustó aplicármelo antes me lo dejaba media hora y después te vas a enjuagar tu cabello y lavar como normalmente acostumbras hacer poco a poco me iba quitando el color rojo pero no es como que de la noche a la mañana ya no vas a tener el cabello rojo no es nada así así que requiere de muchísima paciencia porque por 4 meses estuve usando esto y aún mi cabello estaba de color rojo o croma sangrías así que con el Head & Shoulders o el shampoo anti caspa no vas a tener resultados de la noche a la mañana otro remedio casero que si es más rápido que notas el cambio desde la primera vez que te lo haces es usando el jabón en polvo yo me lo estaba aplicando la primera vez me lo aplique lo que era nomas lo del cabello rojo y si mire que ya se estaba aclarando y ya la segunda vez que me lo aplique me lo aplique en todo todo el cabello me acerque mucho al cuero cabelludo y dije no yo no quiero que se me aclare mi color natural yo solamente quiero que se aclare lo del rojo así que tengan mucho cuidado si ustedes no quieren que se aclare el color natural no se lo aplique muy cerca del cuero cabelludo te quitas el rojo por completo pero tomen en cuenta que yo ya había usado todos estos remedios caseros así que mi cabello ya le estaba quitando todo el rojo lo más posible que pienso que se podía quitar todo eso se los voy a explicar en el otro video porque el otro video se trata de eso solo que si quería decirles que con estos remedios caseros no van a tener como que un resultado drástico de la noche a la mañana va a ser algo que va a tomar un poquito de tiempo tal vez unas 2-3 lavadas como les digo con el jabón de polvo ese si tiene resultados rápidos no es uno de mis favoritos porque cuando te lavas tu cabello tu cabello te queda rechinando de limpio y aparte que te lo deja reseco y cuando te lo estas lavando yo te recomiendo que te pongas un enjuague donde te hayas aplicado el jabón porque si te lo deja rechinando de limpio y te lo deja bien reseco y cuando te lo estas peinando sientes que se te esta quebrando pero no te preocupes no se te esta quebrando vean mi cabello yo lo use varias veces si mi cabello esta saludable siento ni parece como si me lo hubiera pintado de un color rojo de otro tinte de que me hubiera dañado el cabello mi cabello esta yo siento que esta vivo no tiene mucha ursuela tampoco les voy a mentir decir no no tengo nada de ursuela a veces si lo que yo lo que yo hago con el tiempo y me voy cortando las puntitas con las tijeras me voy quitando esa ursuela por eso mi cabello es saludable al menos yo siento que es saludable porque cuando yo me lo siento mi cabello esta suavecito y no me he aplicado ningún producto vean es mas ni me aplico enjuague a veces porque he escuchado que aplicarte mucho enjuague puede dañar el cabello yo creo eso seria para otro video de como cuido mi cabello este video es solamente de los remedios caseros para quitar ese tinte rojo uno de los métodos mas rapidos para quitarte ese tinte de tu cabello seria usar el jabon para lavar trastes ya sea el jabon Dawn o el jabon palmolive al igual que el jabon en polvo este método te va a resecar el cabello no es uno de los mejores métodos pero si uno de los mas rapidos vas a aplicar nuevamente por partes iguales ya sea una cucharada o dos cucharadas de cada de los dos ingredientes los mezclas por partes iguales luego te lo aplicas en tu cabello te lo vas a dejar por media hora luego lo lavas como acostumbras hacer y asegurate de aplicarte un enjuague para que no te quede el cabello reseco para el remedio casero numero 4 y me gusta darles diferentes opciones por si no tienen uno en casa pueden usar otro de los que les he mencionado en el video y si chicos yo probé todos estos métodos en casa porque estaba desesperada ya quería quitarme el tinte lo mas pronto posible por partes iguales vas a mezclar el vinagre blanco y el agua tibia y lo vas a aplicar en tu cabello debes usar vinagre blanco porque la acidez del vinagre le va a ayudar a remover el tinte de tu cabello después de aplicarlo ponte una bolsa de plástico déjatelo por 15 a 20 minutos y después lavas tu cabello como acostumbras hacer para el remedio casero numero 5 vas a necesitar agua tibia y unas cuantas tabletas de vitamina C yo use 7 pero puedes usar las que tu gustes y vas a formar como una pastita o si quieres si gustas ponerle un poquito mas de agua no hay ningun problema puedes esperar hasta que se disuelvan las tabletas o las puedes quebrar luego te lo vas a aplicar en tu cabello dejandotelo una hora por ultimo lavas tu cabello como acostumbras a hacerlo y listo todos estos remedios caseros te van a funcionar solamente que requieren mucha paciencia pero yo queria compartirles estos videos ya que yo no queria usar quimicos en mi cabello les cuento porque he tenido unas amigas que se pintan su cabello rojo y que de repente dicen ya no quiero el rojo se aplican unos productos para quitar todo el cabello rojo y que es lo que pasa? de repente las veo y su cabello ya esta de color anaranjado dije no yo no quiero eso yo no quiero que mi cabello este anaranjado ya mas adelantito que estuve intentando todos esos remedios caseros y que yo queria ya quitar al fin todo 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 el rojo entonces si use otro producto ese video se los dejo en la cajita de descripcion para que se vayan a ver ese video porque ese si tiene resultados en ese mismo instante te aplicas el producto te lavas tu cabello y ya espero que les haya gustado ver este video y si les gusto no olviden dejarme una manita arriba quieres ver tu quieres resultados mas rapidos vete a ver ese video de como quitar el cabello rojo de un dia para otro a veces dices no pues quiero ir a una fiesta quiero un cambio drástico quiero que se me quite ya este rojo pues vayan a ver ese video gracias por estar aqui gracias por ver este video en los comentarios dime cual de todos estos remedios caseros fue el que te funciono a ti gracias por ver cuídense muchisimo recuerden que los quiero muchisisimo nos veremos hasta el proximo video adios 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 adios